Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero a sus hijos de asesinar. Afuera llueve y parece que no va a pasar, tu costa por la cancada cuando piso la ciudad. Yo soy el parking, tsunami van a aprender a nadar, pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Mami, vengo del futuro, me dice Mati McFly, en el party estoy volando por el aire de mi night. Conexión en live, wifi, sangre puro en mi cine, que le cante y no destraje, Duco siempre está de viaje. Pa' ver negro like I live in the night, Duco siempre está metido en su baile. Eso claro, pero no hicieron nada, hicimos un imperio en tierra de nadie. Se dio otro planeta, me dice Lelania, 100 kilos de vlog dentro de un container. Me traga sus ventas y lleno de caries, es el negocio, no hay quien me engañe. Afuera llueve y parece que no va a pasar, tu costa por la cancada cuando piso la ciudad. Yo soy el parking, tsunami van a aprender a nadar, pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Me fui para España y toqué quince veces solamente en una gira. Dije lo que quería hacer, mami, cumplí todos los sueños de mi vida. Ellos hablan mucho, pero la verdad es que solamente tienen vida. Pa' mi no están en mi vida, mi tema suena en total, ha venido a su baile. Duco de nuevo bajo con los flores que nadie tiene, siempre está mostrando su nuevo poder. Se escucha un disparo y no tiene una nueva en su baile. Tengo siete anillos, soy el señor. Duco siempre va a todo motor, siempre hay más espacio para más alcohol. Llega hasta la puerta de tu casa como Amazon. Me escuchan en Guatemala, en Honduras, también tengo gente en El Salvador. Tengo dólares y no patacón, Duco siempre gana, nunca en patacón. Y yo siempre pierdo si llevo en tacón, yo seguí eso aquí, le cierro a mi talón. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso en la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a prender a nadar. Pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso en la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a prender a nadar. Pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Afuera llueve y parece que no va a parar.